Sobé se apoderó del palenque del Expo Gang 2015 durante la madrugada del martes para complacer a sus seguidores hermosillenses que disfrutaron hora y media de sus éxitos. La banda mexicana hizo corear a la gente todo su repertorio que incluyó temas de su más reciente disco, programatón y las canciones más emblemáticas. En el primer minuto del martes aparecieron los cinco integrantes del grupo a tomar sus lugares para provocar los gritos de las fans, especialmente a la salida del vocalista León Larregui. 2013 fue el tema que abrió el concierto, seguido de 10 AM y fin de semana, mientras León se daba tiempo de firmar uno que otro autógrafo entre canciones. Vía Láctea Nada y Labios Rotos fueron algunas de las melodías más esperadas por los presentes que vieron a Sobé por primera vez en un escenario atípico para un concierto de rock como lo es el palenque. Con cámara lenta y tras una hora de canciones, León Larregui se despidió, pero solo para volver otra media hora y complacer con canciones como Te Soñé y Déjate Conecto, para finalmente despedirse a la 1.34 de la mañana después de interpretar una movida versión de Love. Con información de Jaime Ortega e imágenes de Rubén Cepeda para El Imparcial.com, Daniel Ríos. ¡Gracias!